Esto va a empezar, tienes que llamar, segundos tendrás para contestar, aquí ganarás, 5 mil o más y después cantar. Stop Pueblo. Stop, stop. Stop Pueblo. La tercera categoría, la categoría Ofimac, que es artículo de oficina, en este caso redondito. Luego viene comida. Perfecto. Después viene flor y después viene, flor no es de poronga. No. Y después viene la raza de perro, que es la categoría Dog Gourmet, que también el que gane se lleva unos productos Dog Gourmet. Listo, ya saben, entonces el combo que tenemos para hoy. Hoy vamos a regalar 20 mil bolívares y si llega a ganar alguien más, bueno, también se lleva el premio que José Rafael acaba de decir. Vamos a recibir la llamada de Luis. ¡Aló! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, bichito? Todo bien. ¿Dónde estás llamando? Que se escucha medio mal. De Valencia. De Valencia, ok. Todo bien, el rollo es que te escuchamos algo mal. Vamos a intentarlo. Perfecto, Luis. Me gustaría que ganaras porque eres estudiante. Victoria Popular. Ok. Cuando tú digas, Manuel va a empezar a pasar el bolígrafo por las letras del periódico en donde dice que Almagro peleó con Delcy y todo eso. Y tú cuando digas stop, Manuel se va a detener y te va a decir la letra. Ok, perfecto. Luis, tu letra es la D de dedo y comienza ya. ¡Juego de mesa! Ok, Proser. Diosdado todavía no. Artículo de oficina. Comida. Deos de mozzarella. Deos de yuca. Ah, tiene una. Flor. Flor de... Raza de perro. ¡Tiempo! Luis, esto fue de las participaciones más deprimentas. Oye, muchachos en ese autobús. Capaz y desayunar. Ajá. Carlos, aló. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo estás, Carlos? Tú has llamado varias veces, Carlos, ¿verdad? Sí, sí, yo soy el de... Bueno, el que me ha quitado el stop pueblo como tres veces, pero no hay recuerdo. Mira, ¿sabes cuántos amigos tengo yo que quieren lograr comunicar? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo tú te comunicas tantas veces? No, bueno. Eso es con Silvia. Ahí es un compl... No, mentira, mentira. Insisto, insisto en el que lo dice. Oye, y la vimos con una cara. Le íbamos a degollar, ¿no? Y Silvia peló los ojos. Pero es que es rarísimo que tú lo logres tanto. Y hay gente que me dice, yo he llamado 30 veces y no cae la llamada. Es la perseverancia, ¿verdad? Tú haces algo, haces una maña. Tú trabajas en Cantebello, creo. Pero bueno, por ahí van los tiros. Mira, ajá. Cuando tú digas stop, Manuel va a empezar a pasar la punta de su bolígrafo por la prensa nacional en donde dice que Almagro y Delcy, que está todo todo. Cuando quieras. Ok. Stop. Ok, te tocó papita, papita, papita. Ok. Ok. Prepárate, Carlos, porque tu letra es la R de Roedor. Y comienzas ya. Tiempo. Juego de mesa. Juego de mesa. X, pásala. Proser. Rafael Landaeta. Artículo de oficina, es otra cosa. Artículo de oficina, resaltador. Muy bien. Comida. Riqueza. Eso. Flor. Rosa. Raza de perro. Rockwiler. Ajá. Juego de mesa. ¡Tiempo! Carlito. Negro, está baja una. No puede ser. Está baja una, Carlito. Una sola. Siempre pasa eso. Bueno, viejo, estás a punto. Algún día te lo vas a llevar, pero completo. Tranquilo. Eso, cuando me toco una entrada ahí para tu show. Bueno. ¿Estás en Caracas? ¿Dónde estás? En el Rosal. Ah, bueno. Pronto regresará. Por ahora no, pero pronto regresará el fin solo. Bueno, gracias, Carlos. Abrazos. Decimos Ailín. ¿Aló? Ailín. Ajá, cuando digas stop. Ya, pero saluda. ¿De dónde llamas usted, Ailín? ¿De dónde llamas usted, Ailín? ¿Ah? ¿De dónde llamas? De Caracas. Ok. ¿Cuántos años tienes? Veinte. Ok. ¿Estás lista? ¿Preparada? Sí. Dale, cuando digas stop. Stop. Ok. Tu letra es la E de... Enano. Enano. Y comienza ya a tiempo. Juego de mesa. Paso. Proser. El día de agua. Bueno, no. Ok. Pero me gustó. Artículo de oficina. Estante. Muy bien. ¿Comida? Espagueti. Muy bien. Flor. Pero bueno. Flor. Está bien, está bien. Paso. El Rosal, chamita. Ajá, raza de perro. Enauze. No, eso pone... Oye, pero... Está... Oye, pero... Está... De verdad que... Enauze. Está Nino. Oye, me encantó. Ailín... Sí. Se lleva mi amor. No te lleva... Se lleva... Tienes carisma. Tienes carisma. Tienes carisma. Acá. Ajá. ¿Y qué edad tienes tú? Yo. Veinticinco. Pero tienes pinta como de que acabas de terminar o tienes un problema amoroso. La voz. No. No, está bien. No, para nada. No. Bueno, fíjate. Trabaja en oficina. Tienes voz así nasal de oficina. No, soy casi colega tuya. ¿Qué? Tienes José Rafael, ¿no? Ah, ¿esto es este qué? ¿Oontología? Lo dudo. Sí. ¡Ay! ¿Casi de la UCB? ¿De la Santa María? Sí, sí, de la UCB. ¡Eso! Ahora sí. Ahora vamos a Natalia, ¿verdad? Oye, Natalia. Mira que mira que mira este regalado. Natalia, ¿estás lista para concursar? Sí, creo que sí. Listo. Para que te lleves esos 20.000 y compres unas amalgamas. ¿Ya tienes el mono vino tinto? No, ya casi. Me iba, pero no pude irme. Todavía te falta. Ese es el Salomón Rondón que llaman. No, el Salomón Rondón, sí. Oye, esto sonó raro. Porque yo dije vino tinto y ves, y dije el Salomón Rondón y sonó raro. Y yo no tuve esa intención de que sonara así. Exacto, es verdad. Porque la gente va a decir, ¿qué estás tratando de decir tú con eso? Que Salomón Rondón no es un mono. No. Aclaro de una porque ves, después uno queda enyoyado y le dicen a uno, no, 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 no. Aclarado el punto seguido. Mira, cuando tú digas, cuando tú, Manuel va a empezar a pasar la punta de la fresa. ¿Qué es eso? Y que su plumilla especial. Por, por, por. Ok, listo. Cuando tú digas. Por una noticia de más chimbe, que se vin niega que. Ajá, cuando tú digas. Dinos. Ajá, esto. Oye, te tocó papita, papita, Natalia. Es la posibilidad de que te lleves este superpremio el día de hoy. Tu letra es la A. De amalgama. Ajá, comenzamos ya a tiempo. Juego de mesa. Ajedrez. Muy bien. Ajá, prócer. Andrés Bello. Muy bien. Preparada. Artículo de oficina. Abre huecos. Comida. Ok. Alfajor. Flor. Ya va. Raza de perro. Ajá, raza de perro. O Flor. Flor. Nueve. Ocho. Siete. Astromelia. Ajá. Y raza de perro. ¡Tiempo! 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 A Bromelia, Astromelia existe. Bueno, pero Astro Boy sí. Astro Boy sí, pero Astromelia no. ¿Qué es eso, chicos? Natalia, Natalia, si existe, si existe. Si existe, pero faltó raza de perro. Natalia ha enseñado mi corazón también. Natalia, te falta un poco para graduarte. Lucha por tu mono vinotinto. ¡Mono vinotinto, Natalia! Arriba la vinotinto. Por cierto, hoy juega la vinotinto. Hoy juega la vinotinto contra Chile. Muchachos, pa'lante. Se acabó el chance. No queda una oportunidad. Se acabó el chance también de la vinotinto, ¿no? No queda otra oportunidad para ella. No, así queda pa' catar. Exacto. Y pa' catar, bueno, hay buena comida. Vámonos. Esto va a empezar. Tienes que llamar. Segundos tendrás. Para contestar. Aquí ganarás. Cinco mil o más. Y después cantar. Eh, 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 eh.